Muy buenas noches, queridas familias, que siempre sintonizan su programa especial de los jueves. Familia Fuente de Vida. Esta noche tenemos un programa maravilloso. Josefina, Fior, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Contento, de verdad. Como siempre. Como siempre a ustedes también les damos las gracias por estar en sintonía y de verdad también participar en su programa, que es de mucha orientación y de mucha fortaleza para la familia, completa, ampliada. Esta noche vamos a dedicarle, a mandarle un saludo especial a nuestro querido director, el padre Mario, a los demás miembros del elenco, a María Elisa, a Ismael, a Rafa, a María Elisa, a Magdalena. O sea que siempre están ahí. A ustedes también que están en sus comunidades, también esperando este programa. Vamos nosotros hoy, día de Santiago, el mayor, a celebrar un programa maravilloso, como de costumbre, de verdad que sí. Y esperamos que también ustedes se conecten con nosotros, desde que nosotros pongamos los teléfonos en pantalla. Vamos entonces, como de costumbre, a escuchar la palabra de Dios. De los hechos de los apóstoles. Pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige un padre? Si no conocieran la corrección, que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Además, cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al padre de los espíritus para tener vida? Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente, tan corta. Mientras que él mira a lo que nos ayudará a participar de su propia santidad. Ninguna corrección es alegre en el momento. Más bien, duele. Pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Por lo tanto, levanten las manos caídas y fortalezcan las rodillas que tiemblan. Enderecen los caminos tortuosos por donde han de pasar, para que el cojo no se descamine y más bien se mejore. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Esa palabra me recuerda lo obediente que era yo cuando niño, porque siempre corrigen los padres a uno y le enseñan cómo caminar, cómo hacer las cosas, cómo ser responsable con el tiempo. Cómo tú, cuando te dicen, mira, eso está mal, no lo haga. Y uno entendía. Entonces, hoy muchas veces, nosotros decimos a adolescentes, a jóvenes, mira, por ahí tú no puedes ir porque por ahí tú puedes fracasar. Entonces, ellos no entienden muchas veces cuando tú le hablas, Fiol. Pero, la palabra nos dice hoy, sean obedientes. Nos lo dice claro. Y va de la mano con el tema que vamos a tratar hoy, porque cuando un hijo es obediente, es porque el padre le ha dado una buena educación y una buena disciplina. No podemos, queridos jóvenes, decirle a ustedes que lo que es malo no es pecado. No se puede hacer. Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser verdaderos cristianos auténticos. Claro, y lo dice la palabra que acaba de leer, Fiol. La palabra nos invita como padres a corregir a nuestros hijos, a disciplinarlos, a corregirlos con amor. Y es nuestra responsabilidad como padres guiarlos en su caminar, en su formación desde que están pequeñitos, guiarlos también en el camino de la fe. Esta noche vamos a hablar del rol de los padres cristianos en estos tiempos modernos. ¿Cuál es ese rol, cuál es ese papel que están desempeñando los padres actualmente? Y de verdad que tenemos muchas cosas que aprender, muchas cosas que implementar y muchas cosas que queremos que ustedes también compartan con nosotros. Este programa va a ser de aprendizaje mutuo para todos, para los que están de aquel lado y para nosotros también. Exactamente, o sea, aun cuando el mundo se muestra como tan difícil, un escenario tan perturbador para la educación de los hijos, es posible. Es posible educar para el amor, para la verdad a nuestras futuras generaciones, a nuestros jóvenes. Bueno, cada vez que amanece, que surge un día nuevo, los tiempos van cambiando. Hay modalidades, hay costumbre, pero hay cosas que nunca se pueden cambiar, que son las cosas buenas, son las cosas de Dios. No se puede cambiar porque Dios nos hizo a imagen y semejanza para que nosotros seamos verdaderos cristianos. Nosotros vamos a hacer una pausa y con este tema que ya le dijo Josefina, el error de los padres cristianos en los tiempos modernos. ¿Cómo son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hay que hacer? Quizás tú que estás ahora mismo viendo el programa y dices, bueno, vamos a ver si aprendemos algo, a ver cómo hacemos. Pero también tú que sabes que estás detrás del televisor, llama ahorita cuando pongamos el teléfono para que también nos diga a nosotros qué es lo que hay que hacer. Y tenemos una pareja de invitados que más adelante le vamos a presentar, que van a compartir con ustedes y con nosotros sus experiencias como padres. Bueno, mensajero de la paz. Hacemos una pausa y lo vemos en breve. Bueno, y ya de nuevo con ustedes una vez más, contentísimo de verdad, porque yo sé que muchas personas, muchas familias esperan este programa todos los jueves a nivel nacional, a nivel internacional. Y lo cual para nosotros es una alegría de verdad de poder compartir con ustedes la producción que se hace acá en este programa, porque viene de la Vicaría, Familia y Vida, de la Quidiócesis de Santo Domingo, para que llevarle mensaje positivo a la familia. Y como decía Josefina y decía Fior, hoy es un tema, Josefina, que es maravilloso. Bueno, hoy estamos reivindicando a los padres, de verdad que sí. Los padres siempre se quejan. Sí, porque el domingo próximo es el día de los padres, ¿verdad? El domingo próximo celebramos a los padres aquí en Santo Domingo. Entonces, los padres siempre se quejan de que los tienen olvidados, de que, ay, que solamente son las madres, las madres, las madres y para los papás nada. No, esta noche nosotros queremos hacerle un reconocimiento a todos esos padres que están viendo el programa y a todas sus familias. Queremos que en familia escuchemos, veamos este programa y podamos sacar un buen mensaje de él, podamos reflexionar sobre el rol que tienen los padres actualmente en este mundo tan convulso, como decía Fior. Esta noche tenemos unos invitados, una pareja que viene de un ministerio que se llama Mensajeros de la Paz. Ellos son... Wilson de los Santos. Rita Mateo. Bienvenidos a nuestro programa. Qué gusto, qué placer tenerlos aquí. Cuéntenme un poquito de ustedes, cuántos años de casado tienen. ¿La parroquia de dónde son? Bueno, pertenecemos a la parroquia San Pedro Cabel, en eso está ubicado en Pedro Brán, kilómetro 28 de la Autopita Duarte. Qué bien. Sí, bueno, tenemos, ya nosotros somos prácticamente casi hermanos. ¿Cuántos años tienen? Tenemos 16 años de casado. Todavía le falta mucho. 19, 19. 19, la mujer siempre es la que lleva la cuenta, o sea, nosotros en eso no nos perdemos, ¿verdad, Rita? No, no. Sí, nada, y ha sido una experiencia para nosotros porque realmente ha sido algo maravilloso. Qué bueno. Porque a veces nosotros los hombres a veces decimos, no, porque cuando estamos solos, vivimos la vida y es mejor, pero yo como pareja de ella he reconocido que estar con ella desde este tiempo que nos casamos ha sido muy maravilloso. Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Qué bueno. Qué bueno. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos tres. Tres hijos, wow. Tres bendiciones. Qué bueno. Qué alegría. Y una cosita, el movimiento al cual ustedes pertenecen, ¿qué hacen? Mensajeros, ustedes son mensajeros. Es un lindo nombre, ¿no? Mensajeros de la paz. Sí. Bueno, en ese lugar es una rama prácticamente de la iglesia de donde nosotros pertenecemos, que es San Pedro Clavel, pero esa parte es un lugar muy hermoso. Ese lugar, nosotros somos miembros de ahí, somos servidores. 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 Sí, ese lugar tiene, ¿cuántos? 22, 22 años. 22 años. ¿Y qué hacen? ¿Ustedes trabajan con pareja, con familia? Con familia. Con familia. O sea, pertenece a la pastoral familiar. Exactamente, sí. Tenemos 22 años, somos servidores. Y ahí tenemos oración de sanación, de liberación. Qué bueno. Y consejo familiar, se hacen vigilia, se hacen... Es una casa de retiro. Recibimos personas que van a hacer retiro con dormida y se van el mismo día y es muy acogido. Eso queda en Pedro Grande. Exactamente. Pedro Grande, qué bueno. Qué bonita labor ustedes están haciendo. Entonces, el retiro se lo llevan adelante los mismos mensajeros de la paz o... Sí. Es como Emmaus, algo así parecido. Exactamente. Muchas veces lo mismo y también recibimos a algunas monjas y el obispo lleva invitados y los recibimos allá. Qué bueno. Y le brindamos comida y también, si ellos tienen su comida y le cocinamos también. Yo soy cocinera allá. Ah, qué bueno. Qué bueno. El objetivo es como transmitirles que la paz existe. Exactamente. Y el lugar seguramente invita a la paz. Hasta yo estoy pensando. Nosotros queremos ir a ver cómo funciona eso. Y vivir también la experiencia. Y vivir la experiencia porque ustedes transmiten paz. Claro que sí. De verdad. Qué bien. Qué bien. Primera vez que lo vemos. Déjame felicitarte con motivo del Día del Padre porque el tema de hoy es el rol del Padre cristiano en los tiempos modernos. Bueno, yo digo en los tiempos modernos, pero en todos los tiempos porque el Padre tiene que tener ese rol siempre desde un principio. Yo recuerdo, lo digo por los padres míos, que fueron ejemplos y no porque lo digo yo, lo dicen los demás. Que en paz descansen los dos, pero me dejaron ese legado, gracias a Dios, que yo soy hoy, quien soy, un hombre de fe, un hombre creyente, un hombre también que me gustaría llevar paz a los demás. Entonces, ustedes tienen tres hijos, ¿no, verdad? Entonces, vamos a hablar ahora. ¿Cómo eres tú con tus hijos? Bueno, yo soy un poquito recto con ellos porque yo vengo de una familia que me crearon así como... Me decían, mira, medio durito, medio recto, tiene que ser meto. Y hay de mí si yo no... Por el librito, como dicen. Por el librito. Por el librito. Con esa autoridad. Con esa autoridad. Mi padre, eso era algo, mira, que le doy la gracia a Dios y luego a ellos porque a través de que ellos fueron así conmigo, tal vez soy esa persona que soy hoy. Porque si hubiesen sido una persona... Permisiva. Ajá. Tal vez yo hubiese sido otra persona que no hubiese sido así, tal vez. Sí. Obviamente, si te sientes agradecido, es que unido a la autoridad estaba el amor. Amén. Porque, ¿qué resulta? El amor no puede faltar en el ejercicio de la educación. Aunque haya autoridad, algunos son más, otros menos, pero los niños perciben cuando los padres los educan, los corrigen, incluso los castigan porque los aman. Eso se nota y los niños los captan. Y quizás, hablando ya del tema, introduciéndolo un poquito, sería algo que habría que rescatar hoy en nuestros días. La figura del padre tiene un déficit muy grande en nuestra sociedad. O sea, el padre está y es como si no estuviera en muchísimas familias. ¿Por qué? Porque toda la carga mayor se la dejan a la madre. Ella es la que sabe cómo educar, cómo las reglas que hay que poner en la casa. Ve, pregúntale a tu mamá y todo eso. Esa pregunta es famosa. Tu mamá es la que sabe. Sin embargo, la figura del padre es súper importante. El hecho mismo de que los niños son apegadísimos a la madre desde que nacen, ¿verdad? Primero están pegaditos en la barriga con ella, muy cerquita de su corazón. Y después cuando nacen siguen pegaditos. Entonces, el padre desde fuera mantiene una relación con el niño, no tan intensa como la relación con la madre. Pero necesita la misma madre abrir ese canal de relación para que el vínculo padre-hijo empiece a fortalecerse. Que eso seguro pasó con Jesús y José. María no se cogió a Jesús para ella. Sino que hizo el traspase. Ya cuando los niños tienen uso de razón, seis, siete años, ya es el padre quien tiene que entrar de manera directa. Y la madre, pues a lo mejor tendrá que sufrir porque los padres son muy rectos. No se están quedando y que mirando y que, ay, mi niño le va a doler, que le hablen duro, que le digan el papá, nada de eso. Es el que hace al niño entrar en la realidad. El sentido de la realidad viene del padre, que ayuda a su hijo a que la vida es como es, que hay que sacrificarse, que hay que estar listo para hacer algo por otros y todo eso. Entonces, si en la familia ese rol se cumple, los niños van creciendo muy bien y no van a tener después tantos problemas en la adolescencia. Tienen problemas en la adolescencia de no saber quién soy yo y todo eso cuando no han tenido a un padre cerca que los ha ayudado, que los ha guiado, que los ha orientado y que ha practicado esa autoridad buena, porque la autoridad no es mala, una autoridad buena que ayuda a crecer bien a los niños, que le da esa, como esa fortaleza interior, como ese esqueleto interior, para saber incluso negarse a sí mismo. Porque por más que quieran decir, por ejemplo, que hoy los jóvenes tienen que tener de alguna manera una orientación sexual, pero no en el aspecto de abstinencia, sino de preservar un sexo seguro, que no puedan caer en enfermedades, que no puedan caer en un embarazo no deseado, porque la sexualidad en ello es imposible. Eso es no reconocer el valor que tiene el joven. Un joven tiene la capacidad, si tiene un esqueleto interior que ha sido ya diseñado, manejado por el padre, por un padre y por una madre que ha estado también ahí acompañando, claro que sí que el joven en la adolescencia tiene la capacidad de abstenerse de una sexualidad desordenada. Claro, pero eso debe la familia ponerse de acuerdo para esas orientaciones que tiene que darle a sus hijos. Por ejemplo, ¿cómo es la dinámica de ustedes como familia? ¿Cómo es el trato? ¿Cómo es esa dinámica familiar que lleva usted con su familia, con sus hijos? ¿Cómo el día a día? Cuéntenme un poco cómo es el día a día con sus hijos. Y sobre todo, ¿cómo es la parte espiritual con ellos? Bueno, en el caso mío, yo como padre he tenido un momento como que me he sentido un poquito celoso. ¿Celoso con la mamá? Sí, porque son tres varones. Ok. Entonces, dice un adagio por ahí que los varones siempre son pegados a la madre. Entonces, cualquier cosa, cualquier tema que ellos tengan de tratar, siempre, mami, mira esto, mami, por acá, mami, por allí. Entonces, a mí me dejan como a un lado. Y yo a veces pienso, por la manera de cómo yo soy con ellos, porque como yo soy un poquito medio recto, cuando ellos quieren salir a dar una vuelta, ellos le dicen a la mamá, mira, mami, queremos dar una vuelta por ahí por el parque. Y yo, y la mamá, mira, los hijos tuyos quieren dar una vuelta por ahí. Los hijos tuyos. Entonces, yo, entonces yo le digo, yo le digo, mira, ustedes no van porque ustedes no me han dicho nada a mí, ustedes vienen, entonces le echan a su mamá para que ella me diga a mí, tienen que decirme a mí ustedes. Y yo, oh papi, pero ya yo le dije a mami. Y eso es algo que, que realmente a mí como que me marca y cosas, a veces me siento, pero es algo maravilloso, es algo maravilloso. Acercarlo, de manera suavecita, es el papá. Eso te iba yo a decir, eso es algo que se construye día a día. Ese acercamiento que ellos tienen con su mamá, también el papá lo puede lograr, pero eso se construye con confianza y con amor. Cuando ellos vengan donde ti, que se acerquen a ti, tú tienes que estar abierto para escucharlos, para orientarlos, para recibirlos, y sobre todo, para que ellos sepan que pueden contar contigo como padres. Y algo que me encanta de ustedes como familia, como padres, que hay una comunicación. Existe la comunicación porque tú lo has dicho. Que quizás terminar la comunicación o hablar, mira, es la responsabilidad ya de la madre, porque es la más confianza que hay entre ellos. Decirle, mira, ahí está tu papi también, que también quiere que ustedes le digan a él, que ustedes van a salir de esa vuelta al parque y van a regresar. Porque son cosas bonitas. Y yo estoy seguro que se van a entender mejor, van a comprenderse, va a haber un acercamiento. No es que no haya acercamiento. Hay, porque ya tú lo has expresado. Y es importante, dentro de toda esa comunicación, para un futuro de ellos, que también aprendan a tomar decisiones. Pero mi papi me dijo que a esta hora quizás no era posible, porque mi papi tuvo un rol conmigo muy positivo, muy bueno, que yo se lo agradezco. Pero mi madre también fue la que me enseñó a levantarme temprano, a organizar mis zapatitos, mi ropa, mi clase, mi tarea, y todas esas cosas. Es el rol del padre que tiene que ser. Porque el papá, a quien está dedicado este programa prácticamente hoy, es la otra persona. No es solamente llevar el pan, o sea, proveer el pan, sino es ser formador, ser responsable. Es el otro pan. Exactamente. El más importante. Claro. Y sobre todo, que el rol que Dios les dejó a los padres, sobre todo, estoy hablando ahora de los padres varones. Es eso, es de ser como Él, de ser transmisor de la palabra a los hijos. Es un rol que no solamente debemos tenerle a la madre, sino que debe ser compartido con los padres. El guiar a nuestros hijos en la fe, que ellos puedan conocer a Jesús a través de nosotros, a través del ejemplo de nuestro testimonio como padre, cómo nosotros lo estamos guiando, qué es lo que ellos están mirando en nosotros como padre, cuál es ese ejemplo que le estamos dando. Y eso se va construyendo día a día, día a día, desde que están pequeñitos. Y muchas veces nos descuidamos y queremos, ay, ya cuando están adolescentes, queremos entonces forzarlos a que vayan a misa, a que hagan actividad cristiana. Pero eso tenemos que comenzar desde que están pequeños. Sí. Tú nos querías decir algo, Rita, perdón. De lo que yo iba a decir era de, cuando ellos me piden permiso a mí, yo se me decía, está bien. Entonces, el más grande, yo le digo, yo no doy permiso, yo no doy. Hablé con su papá. Mami, pero tú sabes que sí, tú dices que sí, él dice que sí. Entonces, yo le digo, no me busquen problema a mí. Y entonces ahí le pide a él y le dejamos ir. En caso de, en aquel momento de nosotros y a la iglesia, ellos reciben la comunión los tres. Entonces, el mayor tiene 18, el otro 16 y el otro 12. Qué bueno. Ellos reciben. Pero es una batalla de ellos ir a la iglesia porque no quieren ir. No, no, no. Sí, en la adolescencia hay un poco de crisis, es verdad. Porque andan buscando su propia identidad. Entonces, evalúan si lo que me están ofertando mis papás es mejor que lo que los amigos me ofertan. Porque ese es el tema. Ellos tienen sus amigos que también le hablan y le dicen, etcétera. Pero cuando ven que el amor verdadero está en sus padres, porque nadie lo va a querer de manera tan incondicional como papá y mamá, al final deciden siempre por seguir a los padres. Así es. Es muy importante la participación del padre en eso que dice Fior, porque es verdad, las ofertas que le ofrecen a ellos no es la que le estamos ofertando a nosotros. E inclusive hay que hablar con ellos y decirles, miren, yo puedo darle esto hoy porque eso es lo que yo puedo darle. Ahora, más para adelante vamos a seguir trabajando, vamos a seguir formándonos, vamos a seguir luchando y pueden las cosas cambiar. O sea, pero hablar con ellos. Mejorar. Mejorar. Claro que sí. No dejar lo que ellos sean, lo que exijan, lo que no podemos darle. Sí, nosotros hablamos mucho con ellos. Incluso le decimos a ellos que ellos tienen que ver en nosotros. Si nosotros no estamos en la calle, ¿por qué ellos quieren salir? Porque eso es otro tema, que ellos quieren estar en la calle, cosa que no les enseñamos a ellos. Entonces, yo les pongo un ejemplo a ellos, que si no me ven a mí porque ellos quieren estar en la calle, que cuando alguien lo ve a ellos en la calle, lo van a comparar, que nosotros no les estamos enseñando eso a ellos. El mayor me dice, mami, pero que yo no soy como ustedes, yo no puedo vivir la vida de ustedes que están en la iglesia siempre. Entonces, nosotros le decimos a él, yo siempre, le digo, pero tú ves el beneficio de nosotros. Claro. Que si nosotros estamos en la calle, no hubiésemos tenido lo que tenemos. Así es. No tenemos ningún beneficio en la calle porque todo se desperdicia en la calle. Todo se queda en la calle. Cuando tú estás en la calle, todo se pierde. Claro. Y él a veces baja la cabeza y se queda así, pero hay que estar sosteniéndolo porque si no quiere salir. Es lo que comentaba Fior, que tenemos que sentarlos y con toda claridad explicarles lo que ellos van a conseguir en la calle y lo que tienen en la casa. ¿Cuáles son las consecuencias? Cada decisión que tomamos como persona tiene una consecuencia, positiva o negativa, y eso ellos tienen que saberlo. Bueno, ahí están los consejos que hay que darle a los hijos, pero también hay otros puntos importantes, Fiori, Josefina, y queridos hermanos que ustedes están acá esta noche, y es ver otro rol del padre en estos tiempos modernos, como somos nosotros en la casa, como nos comportamos con otras parejas, como yo soy con el vecino, o sea, qué yo aporto para que la felicidad reine en la casa o reine en mí, porque muchas veces sufrimos por no querer hablar. Vamos a hacer una pausa. Luego que regresemos, vamos a poner los teléfonos en pantalla para que también ustedes que están en sintonía viendo el programa, llamen y compartan con nosotros y nos den su parecer. Volvemos en breve. Felicidades de nuevo a todos los padres de la República Dominicana, de verdad que sí, nos merecemos una verdadera felicitación, porque somos hombres buenos, somos padres buenos, ¿no es así? Sí, sí, de verdad que sí, aquí estamos de nuevo con nosotros. Apirantes a bueno. Exactamente. Y queremos recordarle que este día 4 de agosto el Movimiento Dinámica de Parejas tiene su encuentro familiar, pasa tarde, que va a ser en el CONSA, a partir de las 1.30 de la tarde, allá vamos a estar ahí esperándolo a todos ustedes, a toda la familia dinámica que ya ha vivido esa experiencia, un antes y un después, haciendo el retiro de Dinámica de Parejas. Ese domingo vamos a tener muchas actividades divertidas para la familia completa, pero en especial queremos destacar a los papás. Vamos a tener concursos, vamos a tener karaoke, vamos a tener rifas, regalos para toda la familia, sorpresas. Esperamos que todos los Dinámicos se den cita el próximo domingo 4 de agosto, a partir de las 2 de la tarde, en el Colegio CONSA, en Los Prados. Así es. Los esperamos. Y también tenemos encuentro de matrimonio y familia, sábado 31 de agosto, de 8 a 1 al lugar. Te invitamos a participar en este encuentro festivo de matrimonio y familia. Tendremos una conferencia con Monseñor Tomás Alejo Concepción, con el tema La Vida Espiritual en la Familia, la oración El Padre Nuestro. También tendremos la agrupación musical Vida Nueva de las Romanas y la Eucaristía presidida por nuestro Monseñor Francisco Soria. El 31 nos esperamos. Ya más adelante vamos a decir el lugar. Vamos a continuar entonces de nuevo. Con nuestros invitados, claro está. Con nuestros invitados. Ellos también tienen un retiro que quieren compartir con toda la audiencia. Bueno, ese retiro es motivo a que todos esos jóvenes, todas esas personas a veces que no conocen de Dios, nosotros les hacemos la invitación. Y ahí, cuando llegan a ese lugar, el Señor va trabajando con los adultos, va trabajando con los jóvenes, va trabajando con los niños. Y prácticamente cuando una persona llega a ese lugar, se enamora. Queda transformada. Queda transformada. Queda tocado. Queda tocada por el Espíritu Santo, que ahí el Señor hace grandes maravillas en nosotros, la persona, cuando vamos a ese lugar. Entonces, ahí tenemos todos los domingos primeros de cada mes, hay un retiro de familia, donde le dan retiro a los adultos aparte, le dan a los jóvenes y también a los niños. Eso quiere decir que una familia que vaya a ese lugar no tiene cómo detraerse de que a los niños les estén. Estén solos, por otro lado. Sí. Están cubiertas todas esas necesidades. Todas esas necesidades están prácticamente cubiertas. Entonces, la persona que acoge ese lugar y va a ese lugar, se siente muy bien. Porque ahí, desde que uno pisa ese lugar, se siente esa paz, se le transmite esa paz. Qué bueno. Como dice el lobo, mensajero de la paz. Qué bueno. Rita, ¿tú querías agregar algo a lo del retiro? Sí, es un retiro de sanación y liberación. Y también, algunas personas que no le da tiempo de llevar su comida, allá tenemos venta también. Se la facilita. Sí, sí. ¿Qué bien mixto, pareja, los hijos? Sí, todo. Familia, todo. Bueno, cuando nos fuimos a la pausa, hablábamos de que ustedes querían contarnos de un testimonio que vivieron como familia con sus hijos. Vamos a ver, cuéntenos. Sí, eso, hace un tiempo, nuestro hijo mayor, no sé qué fue lo que él pensó, como que se creyó que era un hombre que quiso como intentar la vida, vivirla. Y yo me di cuenta, porque yo vi los pasos raros que él daba y yo le hacía preguntas y él me decía que no. Yo le dije, está bien. Y le seguía preguntar, me dijo, ok, tú sí eres inteligente, ¿por qué tú sabes tanto? Yo le dije, no sé, yo no sé nada. Entonces, yo le toqué el tema de que sí sabía y él pensó que yo sabía. Entonces, se sentó y me dijo, y yo se lo dije a su papá, y nos sentamos con él, y él nos contó, eso, con una mujer mayor que él, que quería tener una relación con ella, porque él dice que no le gustan las niñas. No le gustan las jovencitas. Ajá, que no le gustan las niñas, sino las adultas. Las que son más mayores. Y nos sentamos con él, y su papá le dijo que no, que no era su tiempo, que esperara su tiempo. Exacto. Que no se desesperara. Y ahí. Muy bien. En ese caso, nosotros somos personas. El Señor nos está dando luz para nosotros orar. Nosotros siempre hacemos rosarios. Entonces, nosotros lo hacemos en familia. Antes de acostarnos, nosotros los recogemos. Le decimos que no salgan de noche, porque, o sea, que no salgan, porque tenemos un horario de hacer rosario. Y siempre lo hacemos con ellos. Entonces, siempre le vivimos pidiendo, orándonos. Señor, ayúdanos, dándonos la sabiduría de cómo ir tratando, cómo guiarlos a esos jóvenes. Porque no es fácil. Los jóvenes de hoy en día, te saben, que tienen amiguitos, que le dan otro consejo individual de cómo nosotros se lo damos. Muchas veces al contrario. Al contrario. Entonces, siempre vivimos orando y pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría cómo conllevarlo, cómo tratarlo, de que ellos se acojan, de que ellos estén a la altura. Por el buen camino. Por el buen camino. Entonces, ya en esa parte, nosotros siempre lo tratamos de llevarlo a la iglesia dos días a la semana. El domingo, siempre a la misa. Y los miércoles, al grupo de nosotros. A la comunidad. Entonces, ya ellos ahí se van, a veces, un poquito cogiendo un medio lucha con ellos, pero ya ellos se van encaminando ahí. Claro. Entonces, cualquier cosa. Un poco forzoso, sí. Sí. Cualquier cosa que ellos, cualquier tema que ya ellos quieran, ya ellos no dicen, no, pero mi papá, mi mamá, ya me dicen que debemos ir a la iglesia, que debemos hacer la cosa correcta, y ellos ya se van encaminando en esa parte. Sí, pero mira, un punto que tú mismo lo dijiste al inicio, es que te va mucho mejor casado que soltero. Eso significa que tú tratas muy bien a tu mujer, imagino. Con cariño. Lo decía porque es fundamental que los hijos vean el buen trato del padre, o en este caso del esposo, hacia la esposa. Cuando ellos ven que hay deferencia, que hay comunicación, que hay, entonces, no hay que hablarle tanto para decirle cómo un hombre trata a una mujer. Sí. Porque él está viendo en la misma relación. El ejemplo vivo. Sí. Entonces, es una situación a recuperar en muchos hogares, porque en muchos hogares existe un trato desigual. Mientras la mujer está aportando todo lo que puede, colaborando con la casa, limpieza, atención a los hijos, el marido está como en otro mundo. Como que hay que llevarle todo a él, hay que tráiganme aquí, él es el rey. Entonces, un tipo de hogar así, donde hay una relación que no es igual, porque el hombre no tiene por qué ser superior, no tiene por qué estar ahí como un rey que le lleven todo, los hijos y la mujer, ¿verdad? Y ellos que tienen varones, ellos que tienen varones, te tienen que formarlos, que el colaborar en la casa, con los quehaceres de la casa, no los debilita como hombres, su rol de hombre sigue estando intacto. Quiero ver una cosa, mira, 809-685-4100, aquí a los papás, a los hombres van a llamar, a los padres van a llamar, y van a decir que están aportando mucho en su casa, y que a las madres, a su esposa también, que lo traten bien, ¿por qué? Porque es así. Entonces, ahí están los números en pantalla. Vamos a compartir con ustedes, por favor. Fíjate una cosa, nosotros estuvimos hoy chequeando material sobre cuál es el rol del padre ahora, y me encantó algo que decía una psicóloga, y ella comentaba que ella ha notado que ya los padres no ayudan a la esposa, ni ayudan en la casa. Y nosotros nos quedamos hasta que ella lo explicó así, como sorprendido, ¿y qué pasó? Sino que ya los padres colaboran, como eso es parte de su vida diaria también. Así como nosotras, las madres, tenemos nuestras tareas de que sabemos que nos toca limpiar la casa, organizar, cocinar, los padres también pueden hacerlo. Y muchos padres modernos han migrado a colaborar, a hacer, pueden llevar sus hijos al médico, igual que nosotras. Pueden, tienen... Pasearlo por el parque. Hay que ayudarlos en la tarea, pueden también estar ahí para ellos, cada vez que los necesitan, no solamente somos nosotros. Tenemos la primera llamada, vamos a ver qué valiente está llamando. Buenas noches, bendiciones, ¿quién nos habla y de dónde? Buena. Adelante. Buena, le habla a Dora Pedrano de aquí, del Divino Niño, de San Francisco. Un aplauso al Divino Niño. Adelante, madre, cuéntenos. Bueno, yo quería contarles que yo estoy oyendo todo. Aquí yo soy una bisabuela. Ah, mañana es el Día de los Abuelos. Felicidades. Felicidades, felicidades desde ya, ¿eh? Pues sí, y yo lo estoy oyendo, sabes que yo tengo un niño especial, tiene 18 años, y yo, desde por la mañana, yo pongo el rosario aquí. Yo tengo la televisión frente a mi cama y con él, con él, con el aparatico, pues yo la prendo y pongo el rosario en la mañana. Después, ahí mismo pongo la misa. Pero a él le encondo la tablet. Como el Señor quiere oír cosas divertidas, me dice. Y yo le encondo para que él entonces ponga. Y le digo que él sabe, él sabe que el sacerdote de aquí, yo le llevo la misa todos los domingos. Porque la mamá de él murió de un cáncer hace tres años. Y yo lo tengo. Entonces yo lo llevo a la misa los domingos. Y el sacerdote dice, yo no sé cómo él no me ha quitado de que yo de la misa. Porque él sabe todo. Qué bueno. Él contesta a todo usted. Eso es muy importante. Sí. Y eso también, tenemos que tratar de quitarle los celulares cuando van a dormir y también la tablet. Así es. Porque si no, ellos no duermen. No. No duermen. Sí, sí. Entonces también tengo un viniento chiquito que tiene siete años. Y el abuelo es demasiado apoyador. Pero como estaban diciendo, mire, él le tiene un miedo al papá. Que eso lo hace con menos ojos del papá. Ya está él tranquilito que ni hable. ¿Usted oye? Así es. Por eso es muy necesario que los papás estén ahí. Que los papás estén ahí y que no sean blanditos. Sí. Los abuelos son el equilibrio entonces. Claro. Muchas gracias por su aporte. De verdad. Muy buenas las recomendaciones. La figura del padre es importantísima en el hogar. Muchas de las consecuencias que estamos viviendo hoy en día en nuestros jóvenes precisamente es por la ausencia de los padres. Sobre todo del papá. Del papá que por múltiples razones no está presente como debería en el hogar. Y eso afecta negativamente a los hijos. Entonces, incluso la misma educación sexual en los varones, el papá puede iniciar contándole, orientándole sin necesidad que ellos tengan que salir a la calle. Porque a veces dicen, ah, bueno, que no sé mucho de, es que no hay que saber mucho. Pero sencillamente con que se toque el tema, con que se toque, mira, tú estás ahora en esa etapa de desarrollo que incluye la sexualidad, ¿verdad que sí? ¿Cómo tú te sientes cuando ves? Y entran en un diálogo cercano. Y ya eso es una orientación para el joven. Que él tiene a su principal figura de apego es con una capacidad de apertura, de entrar en un diálogo que se le hace a él difícil tratar. Lo mismo la niña con la mamá que pueda tocar esos temas. Y con el papá, o sea, los jóvenes necesitan ambas figuras. Porque tienen, sobre todo en esa etapa adolescente, una etapa de mucha inseguridad. Ellos están cambiando de niños a adultos. Entonces, ese proceso es muy fuerte. Y hay que entender, Fior, que esos cambios, en las diferentes etapas de los jóvenes, de los niños, también los padres tienen que irse adaptando y preparándose porque son diferentes momentos. Entonces, hay diferentes rutinas, pero tienen que ser siempre positivas para la familia, para los hijos. Y eso lo digo, por ejemplo, por mi hija mayor, que tiene un hijo especial también. Tenemos un nieto especial nosotros, que es Luis Manuel. Y mi hija maneja una rutina de trabajo, de atenciones, de educación. Hay una hembra también, ahora tiene un noviecito. O sea, que eso ya no estaba y llegó. Entonces, ¿cómo manejar las diferentes situaciones dentro de tu casa sin que tú hagas sufrir a los demás? Pero también, sin que tú hagas sufrir a tu pareja, porque la vida te puede cambiar en un segundo, con una mala expresión, con un mal término, ¿lo entiendes? Quizás por no buscar ayuda. Señores, 809-685-4100. Ahí están los teléfonos para que también ustedes compartan con nosotros este bello tema que estamos tratando esta noche. Sí, y ¿sabes qué? Me quedé pensando, que tú decías de la transmisión de la fe. El padre, cuando toma en serio esta misión de transmitir la fe a sus hijos, hace una labor de invaluable valor, porque muchas veces todo es la mamá. La mamá es que enseña a orar, la mamá es que encarrila al niño a la iglesia. Y los padres como que le dejan también esa tarea. De hecho, la mayoría de las iglesias son siempre mujeres. Mujeres. En gran número, como que los hombres, como que se quedan exentos. Eso hay que cambiar los hijos. Exacto, porque esos hombres son padres. Entonces, se va a perpetuar el patrón, cuando realmente el padre es el primero que tiene que salir al frente para transmitir la fe, la verdad acerca de Dios. Los valores, los valores. Muchas veces, Fior, nos quejamos y oímos muchos padres que dicen, es que yo no puedo con mis hijos. Nosotros tenemos, Miguel tiene un cuento ahí de una pareja que se nos acercó y le dijo el papá, es que yo no puedo con mi hijo, pero ¿cómo que tú no puedes con tu hijo? ¿Y qué edad tienes? Cinco años. O sea, desde cinco años tú no puedes con tu hijo. Entonces, es importante el rol de ustedes como pareja, primero, que ustedes dos estén bien, que como decía Fiora ahorita, que ustedes se traten bien, se respeten, tengan una buena comunicación, para que sus hijos puedan educarlos con esos mismos lineamientos, que ellos puedan ver en ustedes un hogar seguro. Es como ser un espejo. Como ser un espejo para ellos. ¿Ustedes recomendaciones ya en esta parte final del programa, ustedes le dan a los padres que lo están viendo hoy en día, para que sean mejores padres, para que sean mejores madres? Bueno, yo como padre, yo les recomiendo a todos los padres de este país y del mundo entero, a que tengan un diálogo con sus hijos. Excelente. Porque cuando nosotros como padres tenemos un diálogo con los hijos, ya cualquier cosa negativa que un hijo piense hacer, a través del diálogo uno va y obtiene un consejo o le dice se puede prevenir aquella cosa que puede pasar. Negativa. Negativa. Entonces, nada, dialogar con nuestros hijos de aquí hacia adelante. Exacto. Bueno, yo como madre, yo les recomiendo, y también las partes de él, que si el papá busca de Dios, va a la iglesia, ahí los hijos ven que su papá no está en la calle, le está dando un buen ejemplo. Así es. Y como madre, escuchar a sus hijos. Porque cuando ellos se acercan a uno, que uno no lo escucha, se quedan con lo que quieren soltar y no le puede ir bien. Y lo buscan en la calle, entonces, buscan en la calle. Qué bueno, señores, yo creo que ya el tiempo apremia, ya se terminó el programa. Y vamos a recomendarles a todos que se dejen querer, y los hijos también, que hablen con sus padres, y los padres que también escuchen a sus hijos, para que no tengan miedo, sino que nos amen. Que los respeten y los valoren. Y los valoren. Que el próximo jueves estaremos de nuevo con ustedes en su programa especial. Familia Fuente de Vida. Así que bendiciones para todos, felicidades a los padres. Gracias. 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 Gracias.